Décadas atrás vimos a estos pequeños en la televisión entreteniendo a millones de cubanos en sus hogares. Los protagonistas del gustado espacio de las aventuras casi siempre eran niños y adolescentes, con poco o casi ningún referente en la actuación, pero pudimos disfrutar de excelentes trabajos en más de una ocasión. Los Pequeños Fugitivos, Los Papaloteros, Tato y Carmina, La Sombrilla Amarilla, Los Pequeños Campeones, Blanco y Negro, No, entre otras muchas series, se popularizaron a través de los años y dieron notoriedad a esos niños y jóvenes. Algunos de ellos mantuvieron el vínculo con el arte mientras otros viven alejados del mundo del espectáculo. Hola a todos. Estos son. 10 niños que desaparecieron de la televisión cubana. Pero antes de empezar, recuerda suscribirte para que no te pierdas nuestros videos. Humberto Miranda. Los Pequeños Campeones fue una aventura cubana transmitida en los años 80, donde un niño llamado Josvani con el número 53 en su camiseta no quiere ser pelotero pero gracias al afán de su padre lo es, y al final se convierte en su deporte favorito. Humberto Miranda interpretó al protagonista de esta aventura deportiva, aunque no sabía jugar pelota, cosa que de hecho, nunca aprendió a hacer bien. Luego participó en la serie Blanco y Negro, No, y en algunos Día y Noche. Y aunque era una cara muy reconocida en la televisión nacional cubana, estudió en la Universidad de La Habana y se graduó en Economía, profesión que jamás ejerció. Así luce Humberto Miranda hoy en día. En 2002, Humberto salió de Cuba. Fue a vivir durante algún tiempo a Colombia donde residían sus padres. Allá comenzó a impartir clases de actuación en la Academia Estudio de Actores, importante institución radicada en la ciudad de Cali. Después de dos años en tierra colombiana se mudó a Estados Unidos, tras aproximadamente seis meses de trabajos pequeños en telenovelas. Le llegó la oportunidad de ser parte de un programa que, curiosamente, también empezaba a abrirse camino. Caso cerrado, con la doctora Ana María Polo. En este show se ha mantenido trabajando como productor creativo desde sus inicios y durante casi 20 años. Gelet Martínez Muchos guardamos con cariño en la memoria las aventuras de un par de niños llamados Tato y Carmina, quienes, de una forma fantástica y muy tierna, nos enseñaron lecciones que todavía resultan entrañables. Aquella niña rubia y de ojos azules que protagonizó la serie se llama Gelet Martínez. Natural de Camagüey, llegó a la televisión sin planearlo y la escogieron porque se le daba muy bien llorar. Luego de Tato y Carmina participó en una obra de teatro con la colmenita, pero eso duró poco tiempo, porque unos meses después salió con su familia de Cuba. El 5 de noviembre de 1995 Gelet fue a vivir a Costa Rica. Estudió en la Universidad Derecho y Filología Clásica. Mientras, se mantuvo muy vinculada al teatro y estuvo en un programa televisivo que se llamaba La Pensión, en Costa Rica. En 2005, se trasladó a Estados Unidos para trabajar en América TV. En Univisión fue productora, junto a Humberto Miranda en Caso Cerrado. Luego de unos años, decidió empezar su propio plan y fundó ADN Cuba, que se ha convertido en un portal de noticias. Rubén Araujo se dio a conocer por su personaje de Albertico en La Sombrilla Amarilla. Pertenecía a La Colmenita, hizo el casting para La Sombrilla Amarilla e interpretó a Albertico. Estaba en cuarto grado y solo tenía 10 años. Rubén fue uno de los niños actores más constantes en los medios cubanos. Todavía siendo un niño, participó en la serie Enigma de Un Verano y a los 17 años se incorporó al elenco de Mucho Ruido. En su extensa carrera de actuación ha participado en telenovelas como Vidas Encontradas y en filmes como Habana Station y Barrio Cuba. También fue presentador e incluso incursionó en la música luego de finalizada la serie Mucho Ruido, formando parte de una agrupación de igual nombre. Así luce Rubén Araujo a día de hoy. Rubén Araujo radica en Madrid, España, desde hace poco más de dos años. De momento se encuentra alejado de las cámaras y se estrenó recientemente como padre. Ingrid Cruz Ingrid Cruz es sobre todo recordada por su papel de Chele en La Sombrilla Amarilla. Chele era una niña traviesa que tuvo como mejor amigo y compañero de andanzas a Albertico. Entre los carismáticos pequeños que pasaron por el programa se encontraba Ingrid Cruz, quien se mantuvo todas las temporadas de la serie. Luego pudimos ver a Ingrid de nuevo hecha toda una muchacha con 17 años en la serie juvenil Mucho Ruido, un espacio con muy buena aceptación por parte de la audiencia. Después de grabar Mucho Ruido, Ingrid ingresó en la CUJAE en la carrera de Ingeniería Hidráulica. Así luce Ingrid Cruz a día de hoy. Ingrid Cruz decidió dejar de lado la actuación para dedicarse a su carrera universitaria. Hoy es ingeniera hidráulica y no se le ha visto más en pantalla como actriz. Actualmente es profesora e investigadora de la CUJAE, universidad donde se graduó. Vive en La Habana y ya es madre. Tiene un bebé de dos años de edad. Ernesto del Cañal Tony provenía de una familia adinerada, con un padre que no le hacía caso, pero contaba con institutriz en la casa e iría a continuar sus estudios a La Habana. Graduado de actuación en el Instituto Superior de Arte, Ernesto del Cañal fue quien le dio vida al personaje de Tony. Además estuvo en películas como La Partida, Lunaisi, Cuatro Puertas, Cuatro Estaciones en la Habana y en la novela con palabras propias. Así luce Ernesto del Cañal a día de hoy. Vive en México desde 2016 y se mantiene activo en el mundo audiovisual. Ha participado en obras de teatro como Spoon River, Azul-Naranja y Bent, con el director británico Stephen Bally. Henry Betancourt Henry Betancourt interpretó a Felito cuando era solo un niño. Felito era un limpiabotas que debía luchar por conseguir trabajo y recibía de su padre y abuelo amor y atención. Más allá de algunos papeles secundarios en el policiaco tras la huella, su camino por la actuación ha terminado, o al menos, ha quedado en pausa. Así luce Henry Betancourt hoy en día. Henry vive en Guira de Melena, donde ha formado una familia con dos hijos. En sus redes sociales ha anunciado el lanzamiento de un disco, pues ha formado un grupo musical llamado Los Fugitivos y su próximo álbum se llamará Filántropos. A pesar de no haber estado mucho más en la pantalla chica, su paso por estas aventuras marcó su carrera. Ariel Fundora Ariel Fundora interpretó a uno de los niños protagonistas de las populares aventuras de los papaloteros. Estudió actuación en Cuba, se graduó de la Escuela Nacional de Arte y del Instituto Superior de Arte. Después de los papaloteros lo vimos en varios proyectos audiovisuales, como la novela Si me pudieras querer, varios tras la huella, así como en la aventura Los tres villalobos. Así luce Ariel Fundora a día de hoy. Actualmente Ariel es animador del Acuario Nacional de Cuba, ubicado en el municipio de Playa, en La Habana. Aunque no se ha desvinculado por completo de la actuación, le contó a la revista Vista, que prefiere tener la estabilidad de su trabajo en el acuario, y actuar solo cuando le presentan un buen proyecto. Xavier Mili Xavier Mili fue otro de los niños que no podremos olvidar de las aventuras cubanas. En Los papaloteros interpretó al inseparable amigo de Juani. Después de la serie siguió actuando en Cuba. Participó en programas juveniles como Dando Vueltas, Hipocholo y su pandilla, pero sobre todo se dedicó a hacer teatro. Así luce Xavier a día de hoy. Desde 2006 vive en Miami. Ha participado en telenovelas de Telemundo como Una Mad en Manhattan, Corazón Valiente y El Rostro de la Venganza. Pero se define como músico, ya que desde 2012 pertenece a un grupo musical llamado Tiempo Libre, que se ha presentado en varias ciudades de los Estados Unidos, y que ha sido nominada a los Grammy Americanos. Etienne Alfonso Interpretó al problemático de Los papaloteros. Cutú era el enemigo de Pedrito y Juani, que terminó siendo su amigo. Etienne ya sabía lo que era la actuación antes de grabar Los papaloteros. Después de la serie también siguió su carrera como actor. Participó en la novela Lo que me queda por vivir, varios tras la huella, y en obras de teatro como Larga Vida a Matamoros y Las flores de su vida. Así luce Etienne Alfonso a día de hoy. Al igual que Xavier Milley siente afición por la música. Estudió trompeta y actualmente combina la música con las obras de teatro en las que participa. Hanny Valero La actriz Hanny Valero comenzó a trabajar en televisión desde muy pequeña, como la niña Pipepa. Hanny destacó en el elenco y es recordada como Pipepa en el espacio de teatro en televisión. Una carismática niña que compartió escena en aquel momento con Osvaldo Doyme a Dios. Valero debutó en televisión en aquel recordado personaje, para luego mantenerse activa en varios espacios de la televisión como el remake de La aventura Los pequeños fugitivos, Mucho ruido, y la telenovela Bajo el mismo sol. Así luce Hanny Valero hoy en día. Hanny vive en España hace más de ocho años y todavía está vinculada al mundo artístico, pues es cantante de la orquesta Chicago Show. Esto ha sido todo. Si disfrutaste el video no olvides darle me gusta. Suscríbete si no lo has hecho. Dale click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un video. Y dinos en los comentarios cuáles fueron tus aventuras favoritas. este próximo video. D Webinar